La Iglesia de Jesucristo Al sonar de las trompetas a Jesús recibirás Sonarán trompetas, sonarán trompetas Anunciando que Cristo silenciar levantará Sonarán trompetas, sonarán trompetas Al sonar de las trompetas a Jesús recibirás Sonarán trompetas, sonarán trompetas La madre busca su hijo y no lo puede encontrar La pregunta su vecino que nos dice todo Cristo Es porque ya está con Cristo en las bodas del estar Sonarán trompetas, sonarán trompetas Anunciando que Cristo su iglesia arrebatará Sonarán trompetas, sonarán trompetas Y al sonar de las trompetas a Jesús recibirás ¡Aplausos! 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 Sonarán trompetas Y al sonar de las trompetas A Jesús recibirá Cuando se alaban el nombre de Jesús En la gran lengua vivió Con su hijo, con su hijo, con su hijo, con su hijo Ha buscado a su padre Y no la ha subido a ella Ha buscado a su padre Y no la ha subido a la iglesia Es porque ya están con Cristo En la boda celestial Sonarán trompetas Sonarán trompetas Anunciando que Cristo Su iglesia arrebatará Sonarán trompetas Sonarán trompetas Al sonar de las trompetas A Jesús recibirá A Jesús recibirá A Jesús recibirá